Bueno, muy amable a todos ustedes que están por ahí, bien, bien, bienvenidos. Les saluda a su servidor y amigo, ya lo saben, Antonio Lara Domínguez, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México. Bueno, pues estamos aquí, ya saben. Hoy, hoy tenemos precisamente de la lección, gratitud por lo que recibimos. Lección que será dada el próximo 10 de este mes de marzo de este año 2016, en cada localidad de la iglesia de Dios Israelita. Por lo tanto, les digo, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos de fondo musical, ya saben lo que hemos tenido casi por lo general siempre, pero aquellos que son amigos, integrantes, conocidos, hermanos en la fe, les hago la, les doy la más cordial bienvenida y sinceramente un saludo de que tengan un inicio. Bueno, ayer empezó la semana. Un feliz inicio de toda la semana que el Señor Dios les conceda éxito en todo lo que ejecuten con sus manos, les conceda bendiciones en abundancia y permita que en ustedes no haya ni enfermedad, ni riesgo, ni peligro, ni amenaza alguna, sino que un ángel acampie alrededor de ustedes. Bueno, ya estamos aquí. La lección que tenemos es gratitud por lo que recibimos. Ese es el título. El objetivo es precisamente esto que vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es precisamente este de comprender la importancia de saber ser agradecidos con Dios y con el prójimo para implementar en nuestra vida acciones que manifiesten este reconocimiento ante el Creador. Bueno, gratitud. ¿Qué será gratitud? Es ser agradecidos. Es ser, bueno, pero vámonos, nos vamos a la lectura que tendremos en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 17. En esta ocasión me voy a permitir darles lectura en la Biblia versión Dios habla hoy. Así que comenzamos. Dice desde el versículo primero así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y soportando y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la lectura que tenemos según en la carta del apóstol Pablo a los colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Así que en forma breve, ¿qué podemos comentar lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que si Cristo ya está en uno, dentro de uno, debemos vivir con esa manera, en humildad, mansedumbre, paciencia, quitándonos todo aquello viejo que nos estorbaba, como ¿cuáles son los viejos? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que brotaban de cada uno y ya revestido de esa nueva criatura, que nos soportemos unos a otros, que también nos perdonemos unos a otros y que no exista motivo de queja, porque de la misma manera que Cristo nos perdonó, también tenemos que hacerlos nosotros y vestirnos del vínculo del amor, del vínculo perfecto que es el amor y que la paz de Dios gobierne el corazón de cada uno de nosotros como somos llamados a un solo cuerpo, pero siendo agradecidos, porque este conocimiento, esta oportunidad, este don, este privilegio de ser llamado hijo de Dios, no es por méritos que tú te lo hayas hecho, sino sencillamente porque Dios decidió llamarte, así como también llamó y escogió a un pueblo de entre toda la tierra, por lo tanto, muéstrate agradecido con toda esta obra que el Señor Dios ha hecho en ti. Si algo falta, bueno, tenemos un versículo para memorizar que nos marca también en Efesios capítulo 5 versículo 20 que nos dice a la letra así, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los de Éfeso, da la indicación de que seamos agradecidos con el Dios y que es Padre de Jesucristo nuestro suficiente Salvador, pero que siempre, que siempre le estemos dando gracias en todo y por todo al único Dios, de esa manera nos mostramos agradecidos para con todo. Permítanme un minutito, a ver, chama. Bueno, gracias por su atención. Continuamos con esto, pequeño detalle que ya saben, porque esa es una de las pequeñas inconveniencias de transmitir en vivo, pero sigo estando con ustedes, así que permítanme, a lo mejor me estaba mirando un poquito muy ahí. Bueno, ahí estamos. Continuando con esto, entonces regresando a lo que nos dice Pablo de respecto a ser agradecidos, que demos siempre gracias a Dios por todo y sobre todo hacerlo en el nombre de Jesucristo que es nuestro suficiente Salvador. Permítanme, voy a buscar la cita esta misma de Efesios capítulo 5 versículo 20, pero en la Biblia Dios habla hoy, así que vamos a, vamos a mirarlo con detenimiento. Y esto es para que tengamos mayor, mayor amplitud de criterio al oír una palabra un poquito distinta de la que normalmente utilizamos. Repito, siempre utilizaremos utilizando la Biblia versión 1909, la que conocemos como Reina Valera. Pero aquí, hoy estamos utilizando la de Dios habla hoy. Cada lección que ustedes toquen por este medio, les anticipo, tendremos una versión distinta para que ustedes puedan ir comprendiendo. Dice Efesios capítulo 5 versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando vemos lo que Pablo le está escribiendo a los de Éfeso y en el capítulo 5, está hablando de sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como Cristo nos amó y que evitemos el ser fornicario, inmundo, ábaros, idólatras, etcétera, y que no participemos ni con ellos porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, etcétera, y que ya no andemos en esas obras infructuosas de las tinieblas. Bueno, y por lo tanto dice que seamos agradecidos. Bueno, ustedes pueden leer todo el capítulo 5 que es la invitación para que veamos. Bueno, vamos al material explicativo que nos dice así. Primer párrafo. En esta lección, la palabra de Dios nos enseña en el libro de los proverbios a alcanzar la felicidad. Fíjense bien, con lo que hemos recibido de su mano, es decir, ser felices con lo que tenemos, no que vivamos infelices por lo que no tenemos. Es pequeño comentario. Sigo leyendo. De ahí que Salomón exclamaba, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me jarte y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 30, versículo 7 al versículo 9. Esto es decir, vamos, hago el comentario. Cuando leemos aquí el Proverbios capítulo 30 es decirle, pedirle a Dios que nos dé lo suficiente para que no tengamos que robar, pero que no nos dé tanta escasez para que también lleguemos a tener que robar, provocando una blasfemia con el nombre de nuestro Dios. Así que por eso Jesucristo nos enseñó, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Y bueno, y dice, y danos hoy el pan de cada día. ¿Cierto? Bueno, continúo con esto, sigo la lectura. Debemos comprender que si es su voluntad, él nos puede poner en lo más alto o en lo más bajo. Según Daniel capítulo 4, versículo 30. Vamos a buscarle este Daniel, Daniel capítulo 4. Les recuerdo que estaré escuchando, digo perdón, perdón, les estaré leyendo únicamente en la Biblia Dios habla hoy. Para que así no digan ustedes que cambio de una a otra. No hermanos, la situación es para que podamos comprender un poquito de distintas Biblias, como nos damos también tener idea. Dice Daniel Daniel capítulo 4, versículo 30 al 37, nos dice así. Repito, en la Biblia Dios habla hoy. Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino, una voz del cielo. A ti se te dice, reina Buconosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el tiempo mismo, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es la lectura que nos marca el profeta Daniel en su capítulo 4, versículo 30 al 37, por lo que podemos recordar, hago pequeño comentario. Nabucodonosor, en su vanidad y soberbia, orgullo y altivez, en cierta ocasión andaba paseando y se dijo, ¿esta Babilonia? Yo mismo la he edificado, soy yo. Nabucodonosor, y no reconocía que lo que él tenía, era porque Dios lo había permitido. Por eso vino alguien que le dijo que una profecía se cumpliría en él, sería echado entre los hombres a vivir como un simple animal, y así pasó. Las palabras que acabamos de escuchar en el libro del profeta Daniel capítulo 4, son las propias palabras del rey Nabucodonosor, por lo tanto él reconoció. Y en esas palabras, él nos hace como invitación para que reconozcamos y seamos agradecidos con el Creador. Bueno, sigamos entonces al párrafo segundo. Según el diccionario de la lengua española, ser agradecido es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Lo que implicaría que como hijos de Dios, reconozcamos los grandes favores que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ya que nos ha permitido conocerle y saber de sus maravillas, adoptándonos en su pueblo para que así podamos recibir las grandezas que han sido reservadas para ellos. Nos tiene una cita de Efesios capítulo 4, versículo 6, y que lo vamos a buscar. Mientras tanto, me voy a permitir comentar parte de esto, que sí nos dice Dios, ser agradecidos, sobre todo para ti que estás escuchando. ¿Podrás tú decir que no has recibido cosas de Dios? En lo particular, pudiera decirte, después de casi vivir en la calle, casi huérfano, pues obtuve y conocí familia. Y al conocer familia, también me di cuenta que Dios es mucho muy grande y poderoso. Y es tan poderoso que precisamente nos brinda y nos da la oportunidad de poder llegar a ser parte de su pueblo. Así que esto es para que tú lo entiendas. Y esto es un privilegio del cual debemos ser más que agradecidos. Dice Efesios capítulo 3, versículo 6, Biblia Dios habla hoy, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiero mencionarte, tú ya no eres un extranjero del pueblo de Dios. El pueblo de Dios de toda la tierra es uno escogido desde la antigüedad. Y ese pueblo se llama el pueblo de Israel. No hay otro sobre toda la faz de la tierra que haya sido escogido. Toda la Biblia desde el antiguo y Nuevo Testamento dan fe y está escrito. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Pero aquí, cuando Pablo está escribiendo en la carta a los Efesios, nos está mencionando que nosotros, como gentiles, somos también participantes de la herencia y partes de un mismo cuerpo, y también de esa promesa que es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Te imaginas? Ahora puedes comprender cuán agradecidos tenemos que estar para con Dios de esta oportunidad que se nos está brindando. Bueno, sigo al tercer párrafo. Si pusiéramos en una balanza lo que le pedimos a Dios contra lo que le ofrecemos y le agradecemos, nos daríamos cuenta que esperamos de él mucho más de lo que estamos dispuestos a darle. E incluso, muchas veces, sentimos injusto no recibir lo que le pedimos al Señor, y además tan rápido como deseamos o necesitamos. Mateo capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Voy a buscar la cita, pero si es menester. ¿Saben? Que pensemos un poquito. ¿Verdad? Que normalmente nos quedamos pensando que Dios a lo mejor nos da poquito y nosotros le ofrecemos mucho cuando analiza un poquito y es todo lo contrario. Un ejemplo, de 7 días a la semana, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas en orar o platicar con él, en comentarle tus necesidades, en agradecerle tus privilegios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas para entonarle una alabanza de gratitud? ¿Cuánto tiempo le dedicas para cantar agradeciendo el sacrificio de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, sería largo de todo esto. Sin embargo, vamos a continuar, sino el tiempo se nos va y dice Mateo capítulo 6, versículo 7, perdón, sí, 7 y 8, ¿verdad? No, sí, capítulo 6, versos 7 y 8, que nos dice así. Y llorando, no, y seis van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, pues aquí entonces encontramos que nos está indicando que no tenemos necesidad de pedir, pedir y pedir. Más bien, sería conveniente agradecer por lo que nos da, por lo que nos concede y por aquello que todavía aún nosotros sin pedírselo, Él está por ofrecerlo o darlo para con nosotros. Bien, voy a continuar con la lectura porque, repito, quiero hacer lo más breve posible y sobre todo para que también nos demos tiempo de todo esto. Peor aún, algunos hermanos pensando que han de recibir más de lo que dan, han llegado a abandonar la iglesia de Dios al no sentirse retribuidos por su poco esfuerzo, ya que ven que su tiempo ha portado como una inversión y no como parte de una entrega a Dios. Por supuesto, la palabra de Dios no funciona así. Quiero decirte lo que dice San Juan capítulo 26, versículo 26 y 27. Escuchemos. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Escuchan? Es verdad que mucha gente llega a una iglesia cristiana, llega a la iglesia de Dios, pero, ¿saben? Se van luego o se retiran porque están en parte como decepcionados. Es decir, le pedí un milagro a Dios y no me lo concedió. Yo vine a orar para que me saque de esta pobreza y sigo siendo pobre. O yo vine porque tengo un familiar enfermo y sigue estando enfermo. ¿Saben? Dios sabe lo que necesitamos. Y si Él no realiza el prodigio en ti o en esas personas, es porque les ha faltado entrega. Les ha faltado fe, les ha faltado realmente el creer. A lo largo de muchos años, los pocos que tengo dentro de esta iglesia, a lo ancho y largo del país que me ha tocado recorrer, he mirado y sigo mirando milagros. También he mirado gente que se decepciona, sobre todo de uno porque esperan más. Pero, quisiera yo poderles decir, no somos dioses. Nosotros no soy, no soy Dios, ni soy un superhombre, ni tengo medios suficientes para atender todas las necesidades de aquellos que me hablan o me escriben o me mencionan. Bueno, sigamos al otro párrafo. Una etapa muy difícil de sobrellevar puede ser cuando estamos siendo probados a través de una carencia de salud, economía, de trabajo, afecto o de cualquier otra índole. Y entonces nos sentimos tan decaídos que sentimos que Dios se olvidó de nosotros. Y pensamos, ¿en dónde está todo lo que hemos dado al Señor? ¿Dónde está la hermandad de la iglesia? Sintiéndonos abandonados a nuestra suerte. Pero esto tampoco es así. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Lo vamos a buscar para ver qué es lo que nos dice. Y vamos a entender precisamente que no debe ser así. ¿Saben por qué? Dios conoce nuestro pensar. Y más que nuestro pensar, Dios conoce aún hasta nuestro decir. A Él no lo podemos engañar. No lo podemos engañar porque Él está, Él conoce aún lo que vamos a decir cuando todavía está en nuestro pensamiento. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Repito, estoy leyendo en la Biblia, Dios habla hoy. Así que tengamos entendido. Me enteré apenas del caso de una persona que su hijo sufrió un asalto, fue golpeado y en mucho riesgo y creo que esperaba mucho de la hermandad. La hermandad no le extendió la ayuda que ella esperaba. Y, triste y decepcionada, pues lo ha expresado. Pero, pensemos, casi siempre queremos, si no culpar a los demás, es culpar a Dios, por lo que no tenemos, o por lo que no hace por nosotros. Tal es el caso de Adán, cuando Dios lo recriminó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiences? En vez de aceptar su falta, su culpa, culpó a Dios y le dijo, la mujer que tú me distes, ella me dio y yo comí. Y esto se repite todavía en cada ser humano que miramos sobre la faz de la tierra. Así que, piensa. Sigo leyendo el otro párrafo, porque hay mucho que reflexionar en esto. Lo que el Eterno quiere de nosotros es que nos entreguemos a Él en una forma total y absoluta, de manera desprendida, aún sin esperar nada a cambio, confiando completamente en Él, sin reserva, sabiendo que Él es misericordioso y que sin importar el tiempo ni el modo en que nos exprese su amor, nosotros estaremos siempre dispuestos a seguirlo. Esto es lo que muchos no están dispuestos a dar ni a ofrecer, o sólo lo hacen en forma tibia, conformándose con darle al Señor lo que les sobra. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Lo dice el libro de Euteronomio, capítulo 13, versículo 4. Esto tenemos que entender. La verdad que esperamos mucho, mucho de Dios, pero ¿cuánto es tu confianza en Él? ¿Cuánto es tu aprecio en Él? Y no me refiero a lo que hagas o lo que digas, sino realmente a tu conducta, a tu vivir. No te reprocho yo nada. Tú conoces lo que has hecho, como también sabes lo que le has pedido a Dios. Y si no lo has recibido, pregúntate. En lo particular reflexionaría, Dios sabe en qué momento nos dará lo que necesitamos. Voy al siguiente párrafo. La Escritura nos enseña que no debemos valorar a Dios por las cosas materiales que nos da. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Sino por la oportunidad que nos ha dado de pertenecer a su pueblo y la promesa de vida eterna para estar con Él. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 7. Me conviene que esa sí la busque y se las pueda leer porque es conveniente. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 7. Observemos, o mejor dicho, escuchemos lo que Dios nos dice. Biblia, Dios habla hoy. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 7, y que nos dice así. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Esta es la lectura que nos marca Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Repito, en la Biblia Dios habla hoy, la que estoy utilizando en esta mañana. Por medio del amor que nos mostró a través de su Hijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Para comprender la gran misericordia de Dios, debemos vislumbrar quiénes éramos como seres humanos y de dónde nos tomó para colocarnos sobre las alturas de la tierra y darnos a comer la heredad de Jacob, nuestro Padre. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Analizando que nuestro Padre celestial nos tomó de lo más bajo para colocarnos con lo más preciado. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Esta sí, voy a buscar esta cita para que también podamos tener y disfrutar de esta lectura, porque nos es conveniente. Capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Qué nos va a decir de esta manera? Fíjense bien, déjenme confirmar. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 26 hasta el 31, que nos dice así. Así, mirad pues hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriece en el Señor. Esto nos hace comprender que, hermanos, amigos, tú que estás escuchando, si Dios te ha brindado la oportunidad de ser llamado Hijo de Dios, ha sido porque a Él le plació, no porque tú o yo hayamos hecho méritos necesarios o suficientes. Los méritos suficientes que hizo fue Jesucristo para acercarte, acercarnos más a Dios. Vamos al siguiente párrafo. Demos siempre dar gracias a Dios por todo. Efesios capítulo 5, versículo 20. Con la conciencia que hemos sido llamados a formar parte de su especial tesoro, y que Él nos permitirá que seamos probados más allá. Él no nos permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Pues el Dios y Padre Celestial nunca faltará a su promesa, ni nos dejará nuestra suerte. Escuchemos las palabras del profeta que dijo, Habéis dicho, por demás, es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que, bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad, son los prosperados. Bien que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temen a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo tengo de hacer. Y perdonarelos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, os tornareis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Según lo dice el profeta Malaquías capítulo 3 versículo 14 al versículo 18. Más que explicación, está bien claro. Habrá de notarse la diferencia entre aquel que le sirve a Dios y es agradecido. Y entre aquel que no le sirve a Dios y que no es agradecido. Sigo leyendo el siguiente párrafo. Hay varias formas de agradecer a Dios por sus manifestaciones divinas en nuestras vidas. A continuación presentamos algunas de ellas para que podamos ponerlas en práctica y así dar un paso más en el crecimiento de nuestra vida espiritual. En nuestras oraciones, reconozcamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros cada día. No se trata de orar por costumbre, sino elevar una plegaria de agradecimiento por las cosas que hemos recibido. Por ejemplo, cuando vayamos a dormir, seleccionemos las cosas más maravillosas que el Señor nos dio ese día y enunciémosla reconociendo su intervención y apoyo para con nosotros. Una forma muy importante de manifestar que estamos agradecidos con nuestro Creador por sus obras en nuestra vida consiste en actuar de manera correcta ante sus ojos. Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, nosotros debemos ser capaces de entregar nuestras vidas a su servicio. Esta es una forma de manifestar que estamos reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Una tercera forma de agradecimiento que podemos poner en práctica es predicar su palabra, reconociendo ante los ojos de las demás personas que Él ha transformado nuestra vida y nos ha dado la posibilidad de crecer. Este es un compromiso que deberíamos tener todos por el hecho de que nuestra vida cambió a partir del momento en que le conocimos. Hermanos, esforcémonos para que cada paso que demos en nuestra vida seamos capaces de observar el apoyo de Dios para con nosotros. Aprendamos a darle gracias por ello y reconozcamos que nuestra vida cambió desde que Él tomó las riendas de nuestras acciones. Dejemos de ser ingratos, si es que lo somos, y aprendamos a no callar ante las maravillas de nuestro Creador. Esto es lo que nos dice precisamente la mayor parte del material explicativo, pero ahora pasaremos lo que sería al cuestionario. El Juan nos dice de esta manera. ¿Por qué causas muchas personas buscaban a Jesús? Pues recuerden que lo buscaban por el alimento, porque les había dado de comer. ¿Esto también sucede en la actualidad? Pues claro que sí. La verdad, buscamos o queremos entender de Dios simplemente para recibir sus bendiciones. Quizá por eso vamos a la casa de oración para que nos dé bendiciones, pero, ¿saben? Dios merece que seamos agradecidos con Él. Que le entonemos un canto de alabanza que... ¿Qué te puedo decir? Creo que lo entiendes. Pregunta 2. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice el profeta Miqueas, capítulo 6. Ahorita lo buscamos. Miqueas, capítulo 6. En su capítulo 6, versículo... Vamos a verlo. Y ahorita les leo la lectura, porque precisamente tenemos que mirarlo. Miqueas, capítulo 6, versículo 6, al versículo 8, que nos dice así. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por lo tanto, entendemos que la pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? No que hagas sacrificios, no que te sacrifiques, sino que realmente le obedezcas, que lo obedezcas. Eso vale más que todos los sacrificios. Pregunta 3. ¿A pesar de cualquier vicisitud, ¿cómo debemos actuar siempre delante de Dios? Efesios capítulo 5, versículo 20. Agradecidos. Pregunta 5. ¿Por qué causa debemos siempre conservar la humildad y reconocer la misericordia de Dios? Porque de Él procede todo. La lectura es Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, que ya lo vimos. Ustedes pueden ampliar la respuesta. Pregunta 6. ¿Por qué debemos ser felices con lo que el Señor nos da? Daniel capítulo 4, versículo 30 al 37. Recordemos que Nabucodonosor, su soberbia lo llevó a declarar que Él había levantado la Babilonia. Sin embargo, tuvo un juicio muy tremendo conforme a la profecía hasta que Él reconoció, ¿sabes? Sé feliz con lo que tienes. Porque si no eres feliz con lo que tienes, vivirás infeliz por aquello que no tienes. Pregunta 7. ¿En qué medida Dios nos provee de sus bendiciones? Esto lo encontramos precisamente en el libro Los Proverbios, capítulo 30, versículo 7 al 9, que ya lo leímos. Dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Palabra mentirosa. Bueno, aleja de mí. No me des pobreza ni tampoco riqueza. Esto lo entendemos. La ampliación en la respuesta. Está en ti. Pregunta 9. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Porque es justo. Oigan, aún los animalitos, perdón por la comparación, si tienes un perro en casa y le das de comer, no te mueve, mueve Él su cola en forma de gratitud para agradecerte lo que has hecho por Él. Oye, aún los animales, todas clases son agradecidos. ¿Por qué no serlo nosotros con nuestro Creador? Tú puedes dar más respuesta. Pregunta 10. Mencione algunas acciones que demuestren que estamos agradecidos porque Dios cambió nuestras vidas. Esto es a criterio de cada uno. Pero de ahí en fuera, en lo muy particular, puedo mencionar algo. No tenía conocimiento. Ni siquiera sabía de la existencia de Dios, ni de Cristo como el Salvador del mundo. Hoy te puedo decir, sin tener mucha preparación y estudio, lo he comprendido. Y no es que me fanatice. Simplemente leer la Biblia y aún leer otros libros te llevan que precisamente tendrás que entender tarde o temprano que hay una suprema inteligencia en el universo. Es un Dios creador de todo cuanto existe. Bueno, pues hasta aquí la lección. Gratitud por lo que recibimos, de lo cual te invito a que seas agradecido con Dios por todo y por todos. Sea agradecido por el trabajo, el hogar, la familia. Sea agradecido por la vida. Quizá estés enfermo. Sea agradecido por lo que tienes y por lo que ya viviste y por lo que puedes llegar a vivir. Sea agradecido y siempre poder decir, gracias Señor Dios, te ruego que hagas en mí conforme a tu voluntad. Se despide su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez desde un rinconcito en el bello estado de Morelos recordándoles y hacerles invitación. No se olviden a las 22 horas Tiempo de México también una breve transmisión. Mientras tanto, que tengan un excelente día y sigan escuchando Radio IDI www.radio-medioidi.com donde estaré con ustedes si Dios lo permite. Perdón, no, hoy estará nuestro hermano David Mora Marín con ustedes a las 14 horas. Bueno, see you later, bye, shalom, paz a vosotros, sayonara, hasta luego, hasta pronto. Gracias por haber estado atentos a la transmisión.